El Santo Rosario Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Bendito, adorado y alabado seas Tú, mi Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre, bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Quien te amará tanto que de amor muriera Amado Jesús, queremos en esta noche postrarnos delante de Tu presencia Queremos ofrecerte este tiempo de gracia Este tiempo de oración y de meditación del Santo Rosario Desde la Basílica Menor Inmaculada Concepción de Salamina Caldas Y unir delante de Ti todas las intenciones de nuestra Arquidiócesis de Manizales De todas y cada una de las personas que se unen a esta hora de amor A los pies de María la Madre en Tu presencia Señor Queremos presentarte Señor Cada una de las personas que hoy tal vez padecen enfermedad, sufrimiento, dolor Cada una de las personas que hoy viven la persecución Por Tu nombre Señor Queremos presentarte a nuestros abuelos Y en ellos su vida y sus enseñanzas A los papitos, a las mamitas, a los matrimonios Consagrarlos a Ti Por María Presentarte a nuestros hijos A los niños que están por nacer Tú sabes Señor Que el mundo de hoy necesita Hombres, mujeres, jóvenes, niños, valientes Que quieran dar la vida por Tu nombre En este Santo Rosario Queremos presentarte como ofrenda a nuestro corazón Queremos presentarte nuestra vida En un mundo que está en crisis En un mundo que está convulsionado Pero en un mundo que no pierde la esperanza Porque camina tras Tus huellas Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por Tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén En este viernes En esta noche de viernes Contemplamos los misterios dolorosos En el primer misterio La oración de nuestro Señor En el huerto de Getsemaní En este misterio Señor Quiero presentarte A todas las personas Que viven Esta enfermedad Esta pandemia Este virus De la COVID-19 Que por Tu fuerza Señor El mundo Logre No solo superar Este tiempo de enfermedad Sino que logre también entender El propósito que hay detrás de ellos Que nos hagamos sensibles Al mensaje Al grito De Tu corazón A través de esta pandemia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable ver tu rostro, es tan dulce el escucharte. Qué privilegio Jesús, estar en tu presencia, este regalo maravilloso de tenerte aquí en medio de nosotros vivo, resucitado, vivo, tan real como la persona que está a nuestro lado. Tan real como nuestro respirar. Tú estás aquí hoy, Señor. Déjanos contemplar tu rostro, déjanos escuchar tu voz, Señor. Queremos sentirte, queremos experimentarte. Qué maravilloso hoy que nos des este regalo de estar en esta basílica menor de Salamina Caldas y estar rodeado de personas jóvenes, de estas jovencitas. Este padre tan joven, este sacerdote tan joven, estar aquí, Señor, nos da mucha alegría porque sabemos que tú amas los jóvenes. Sabemos, Jesús, que tú amas la juventud, que tú quieres que vivan, que tú quieres que sean felices. Tú no quitas nada, Señor. Tú lo das todo. Gracias, Señor. Hoy, con estos jóvenes, con estas jovencitas, te decimos, Jesús, tú eres nuestro todo. Tú eres lo que anhelamos, Jesús. No hay otra cosa más en el mundo mejor que estar en tu presencia, viéndote cara a cara y escuchando tu dulce voz. Gracias, Jesús, déjanos ver tu rostro. ¿Qué tal si le decimos juntos? Déjame ver tu rostro. Déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz. En el segundo misterio de dolor, contemplamos la flagelación del Señor. Y en este segundo misterio, Señor, queremos pedirte por la paz del mundo. Señor, que cese la violencia, que pare ya la injusticia, que los corazones de los hombres vuelvan a vivir la fraternidad, la reconciliación. Amado Jesús, haz que pare la violencia en el mundo entero, que los hombres se vuelvan a estrechar su mano, que los hombres se vuelvan a reconocer como hermanos, que los gobiernos vuelvan. A poner en el centro el bien común, el bien de la sociedad, por la paz del mundo entero. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas Siguiendo tus pasos Siguiendo tus pasos Hallaré el camino a la paz Y seguir, y seguir tus caminos Señor Y seguir tus sendas de amor Y seguir tus caminos Señor Y seguir tus sendas de amor En el tercer misterio de dolor Contemplamos la coronación de espinas Queremos ofrecerte en esta decena Señor Una acción de gracias por tu iglesia Por la barca de tu iglesia Porque nos has dejado a Pedro al timón Y en él, a cada uno de tus discípulos Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas Gracias Señor Gracias Señor Por el don De esta iglesia universal Pero muy especialmente Por el regalo de esta iglesia particular De Manizales En estas fiestas patronales Y quiero pedirte Amado Jesús Que suscites muchas vocaciones Muchas santas vocaciones A la vida ordenada A la vida consagrada Que hombres valientes Se levanten hoy Dispuestos a dar la vida En tu nombre Y por tu evangelio Que mujeres decididas Se dispongan a la misión De la evangelización Y que el mundo Que hoy muere en las tinieblas Reciba la luz de tu resurrección Reciba la luz de tu anuncio Amado Jesús Suscita Un fermento nuevo Para tu iglesia Una renovada Una renovada iglesia Para el mundo Que hoy muere del pecado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar Dios Dios uno y trino omnipotente y eterno antes de recurrir a tus siervos los santos ángeles queremos postrarnos adorarte y glorificarte por siempre que todas las criaturas que tú tú has creado te alaben y te bendigan por siempre que los hombres y los ángeles te sirvan y tú María Santísima reina de todos los ángeles escucha nuestra súplica y ruega al Altísimo por las intenciones que tenemos en este Santo Rosario presenta ante Jesús Eucaristía esa intención con la que te encuentras orando en este momento el Santo Rosario y permite que de manos de María y de manos de los santos ángeles suban al cielo estas plegarias y desciendan en gracia y bendición del Altísimo entrega en este momento esa intención que tú tienes si estás en la búsqueda de un empleo si te encuentras enfermo en cama si tu madre estás orando por tu hijo si tu esposa estás orando por tu esposo si tu hijo estás orando por tus padres entrega esa súplica al cielo y dale desde ya gracias por las bendiciones que vas a recibir en el cuarto misterio de dolor contemplamos el camino del monte calvario cargando la cruz y en este misterio yo quiero invitarte hermano que sigues esta hora de oración para que unidos pidamos al cielo que cese ya el crimen del aborto que el vientre de las madres deje de ser el lugar más peligroso del mundo es el lugar de la vida es el lugar donde se defiende la vida que Dios mismo hace florecer en las madres que la iglesia universal pida ya el cese de este crimen de esta atrocidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes cara en tentación y libéranos del mal amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hay una mujer que me enseñó a comprender que no existen barreras para amar. Fue su corazón el que entregó sin condición al recibir en su vientre al Redentor. María, María, llévame hacia Jesús. María, llévame hacia Jesús. María, con tu gracia y la ternura de tu amor. Alabado seas Jesús, glorificado seas, porque caminas con nosotros, porque nos acompañas, como dice en la oración, en este valle de lágrimas. Gracias Señor, porque nos enseñas el amor más grande, el amor de la cruz. Bendito seas, amado Jesús, porque te haces alimento de vida para nosotros, porque hoy nos llamas a vivir la resurrección. Bendito seas Jesús, porque a pesar de las pruebas, las dificultades, porque a pesar de los sufrimientos, siempre estás allí, Señor, para alimentar nuestra esperanza, para decirnos que viene la eternidad, para invitarnos a soñar con el cielo. Alabado seas, Señor, en este tiempo de gracia. Bendito seas en cada una de las personas que ora con nosotros este rosario, esta adoración y esta alabanza a tu nombre, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ve a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón quiere alabar, alabarte Mi corazón quiere adorar, adorarte Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, con poder, salve, salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, cimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene el cito de leite, oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitarte, amado hermano, para que recibas esta bendición con la mayor veneración, que dispongas tu corazón para recibir a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado seas tú, mi Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Amén. Amén. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder, Cristo reina, el Santo Rosario.